Oh, mi tierra. Esta es mi tierra. Como la fiera herida busca el jubil escondido. Hacia su tierra herida vuelve la rienda el bandido. La vuelta del bandido. Otra vez en acción el borrascoso bandido de la sierra del Guajuco. Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Por el cañón de la sierra se acerca un desconocido. Pero es Porfirio Cadena, vuelve a su tierra el bandido. La vuelta del bandido. Otra emocionante serie rural mexicana del escritor norteño Don Rosendo Ocaña. Pásale, Porfirio. Adelante. Estamos aquí en plan de paso. Acércate. Buenas noches. Buenas noches, Porfirio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Don Eliazar. Buenas noches, Porfirio. Siéntete aquí si gustas, ¿eh? No, gracias. Aquí estoy bien. No hay muchas explicaciones que darte, Porfirio. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que es mejor dejarte trabajar en paz que insistir en que te vayas de estas tierras. ¿Y sabes por qué hemos llegado a esa determinación? Pues, pues porque te estamos viendo que de veras estás trabajando esas tierras del ranchito. Bueno, esto es todo lo que puede explicarse y aquí los amigos pueden decir lo que gusten sobre el mismo asunto. Pues, a ver, ¿qué dice Porfirio? Pues yo lo único que quisiera decir es que si lo que quieren ustedes es hacerme creer que me dejan en paz pa' luego agarrarme descuidado, pues vale más que no sigan por ese camino. Bueno, hablamos con sinceridad, Porfirio. Puedes estar seguro, Porfirio, de que estamos hablando en serio. Yo quisiera saber si estás dispuesto a olvidar lo que ha pasado entre nosotros. Olvidarlo como si nunca hubiera pasado. Y nosotros estamos seguros de proceder en esa misma forma. Hay una cosa que aclarar aquí. No es que te pongan las condiciones, Porfirio. Bueno, pero sería bueno que te concretaras a trabajar en esas tierras del ranchito. ¿Y por qué no más en esas tierras? Si yo tengo con qué y si alguien me quiere vender más tierras, ¿por qué no voy a poder trabajarlas también? ¿Por qué andan diciendo que les tienes ganas a las tierras que fueran de tus antepasados? ¿Y qué hora son de los muchachos Rufino Sánchez Galán y su hermana Celia? Que las heredaron de su padre, don Eligio, que estuvo casado con tu hermana María Jesús. Un momento, un momento, Ramón Cepeda. Aquí no venemos a tratar esa clase de problemas. Si Porfirio puede comprar más tierras, y si alguien se las vende, pues ni quien diga nada. Y en lo que respecta a esas tierras de los Sánchez Galán, pues eso es harina de otro costal, y nosotros ni nos vamos a meter en eso. Estoy de acuerdo en lo que dice Martín. Dele. Pues yo nomás quería hacer esa aclaración. No, pero Martín tiene razón. Eso ya es otra cosa. No he dicho nada, Porfirio. ¿Y qué dice don Eliazar, el encargado? Yo considero que debes aceptar la buena voluntad de tus hombres, que son tus paisanos, Porfirio. He hablado con ellos, y me consta que tienen las mejores intenciones. O sea que ya no quieren más dificultades contigo. ¿Y qué dice don Otilio Valle? Porfirio, cuando querían pelear contigo estos hombres, cuando querían quitarte de medio... ¡Otilio! Ese no es el camino para nuestra reconciliación. Espérate, espérate. Yo tengo que hablar con la verdad. Ah, y te voy a suplicar, Martín, que no me interrumpas. No hables de peleas, hombre. Mira, si vuelvo a interrumpirme, mejor me voy. Es que... Déjalo que termines, don Martín. Bueno, pues habla todo lo que quieras. Estaba diciendo que cuando había aquellas dificultades, dijeron que yo era amigo de Porfirio. Llegaron a decir que yo era un traidor por eso. Y hasta me costó que por poco me matan en la puerta de la casa del Durazno, cuando precisamente salía de hablar con Porfirio. ¿A dónde vas a parar, Otilio? ¡A esto no más! Si las intenciones de ustedes, al hacer las paces con Porfirio, son sinceras y buenas, yo soy el primero a felicitarlos por esa determinación. Y también quiero decir que nunca he sido un verdadero amigo de Porfirio, pero tampoco he sido ni soy su enemigo. Y por mí, que vive en paz en esta comunidad, todo el tiempo que quieras. Eso es todo lo que tengo que decir yo. Gracias, don Otilio. Señores, si yo no aceptara la paz que ustedes quieren, pues sería un hombre que busca dificultades. Así es que estoy de acuerdo en que de aquí en adelante vívanos en paz y nos pónganos a trabajar. Y si alguien sella que enjuere, va y me da su mano de amigo, yo le doy la mía. Y al que nunca se pare por donde yo estoy ni quiera verme la cara, lo respeto también. Buenas noches. Buenas noches, Porfirio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Amigos, estoy seguro que todos salemos ganando con lo que hemos hecho esta noche. A Porfirio vale más tenerlo de amigo que de enemigo. Y si no que lo diga Otilio Valle. El amigo de Porfirio. ¿Y pa' qué lo niegues, Otilio? No lo niego. Dije la verdad. Yo nunca he sido un amigo de alguna intimidad de Porfirio. Pero tampoco soy su enemigo. En el fondo es un buen hombre. Y si se mira el pasado de su vida, es más desdichado que bandido. Tienes razón, Otilio. Bueno, amigos, como yo sabía que íbamos a salir bien de esto, y como yo fui el de la idea de reunirlos aquí, pues ahora quiero que pasen a mi casa, porque tengo lista una cena pa' todos. Yo te lo agradezco, Martín, pero... Tú también te vas a tomar un café y a comer una gorda en mi casa, Otilio. No me desprecies. ¿Qué crees tú en esta farsa de hacer? Bueno, ¿y por qué ha de ser una pa' todo, Otilio? Dicen que... golpes en cabeza propia hacen entender. Martín recibió un balazo que si le pega un poquito más arriba, lo mata. Y ese balazo se lo dio Porfirio. ¿Y por eso quiere la paz? Naturalmente. Y como para todos sus movimientos, ha de acompañarse de los demás, pues nos reunió a todos. Hasta Porfirio. Y nos convida a cenar aquí en su casa. Sí, sí, sí. Pero pues no convidó a Porfirio. Bueno, por prudencia. Mira, Aliazaro, yo no quería venir. Pero pues ya viste lo que insistió Martín. Yo no quiero tener dificultades con él. Y tú sabes por qué, Aliazaro. Sí, sí, sí. Y debemos cuidarnos. Por aquello de las dudas, Aliazaro. ¿Eh? No. Todo está bien. No pasará nada. Salieron de la bodega y por el interior de la propiedad se fueron caminando hacia la casa de la familia en la amplia hacienda de Martín Sillas. Y en el patio que estaba iluminado por medio de algunas lámparas de carburo se fueron acomodando los invitados. Tomaron unos tragos de mezcal de la sierra que cordialmente confortaba el organismo en aquella noche fresca al aire libre. Y luego fueron servidos con una carne asada, suave y jugosa, como que entre ellos no se podía engañar a nadie. Algunas mujeres ayudaban a servir, entre ellas, Celia, la hermana de Rufino Sánchez Galán. Ay, qué silencio. Se ve que nadie quiere perder el tiempo. Ja, 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 ja. Sí. Oveja que bala, pierde bocao. Ja, 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 ja. ¿Quiere una taza de café, don Otilio? Está calientito. ¿Cómo no? No. El café es indispensable después de cenar. Yo no me duermo sin tomar antes un par de tazas de café. Quédese con el platito también, para que no se le vaya a tirar el café sobre la ropa. Gracias, Celia. Bueno, y... ¿Y qué andas haciendo tú aquí en la casa de Martín? Es que doña Elisa es mi madrina, y me mandó decir que viniera a ayudarles a servir. ¿Está buen el café? Sí, muy bien. Se me figura muy amargo. Pero debe ser que en cada casa tienen su modo de hacer el café. Y en la mía, pues, no se hace tan cargado. Ja, 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 ja. Sí. Con el permiso. Pásale, Celia. Oye. ¿No se te hizo a ti muy cargado el café, Elisa? Pues no, no, Tilio. Para mí está bueno. Es lo que digo. En mi casa no se acostumbra el café muy cargado. Y sucede que luego lo prueba uno en otras partes, como ahora aquí con Martín, y se me hace muy amargo. No tiene nada de amargo este café. Es que ya tiene la garganta acostumbrada a ese café cargado de más. Oye, Elisa. ¿No le estarán preparando una trampa a Porfirio Cadena? No me lo diga, don Tilio. Cuidado con Martín. ¿Qué pasó con Rufino, Celia? No quiso venir. Dijo que tiene miedo de verte con Porfirio frente a frente, porque puede reclamarle aquello que pasó cuando fuimos a buscarlo. Ah. No le hace nada. Ya quedamos entendidos después de la junta que tuvimos temprano en la bodega. Bueno, ¿y cómo andan tú y él? Pues, bien. ¿Bien, bien? Sí, señor. Estuve con él en el ranchito cuando le llevé su recado y... y... y estuvimos platicando. ¿No más platicando? Bueno, usted ya lo conoce. No dejó de propasarse un poco. ¿De palabras? Y de hechos. Ah. Entonces... No vaya usted a pensar otra cosa. No pasó nada grave. No llegó la sangre al río. No, ni al arroyo. Pero, fue la primera vez que estuve en ese plan. y estoy segura de que... si vuelvo a verlo... va a querer otra cosa. No debes desanimarlo, Celia. Pero... todavía. Todavía. ¿Y lo de esta noche? Pues, lo de esta noche es un despiste, Celia. Sigue viéndolo. Cuídate, pero sin desilusionarlo. Luego te diré lo que tienes que hacer. Yo no podré matarlo, don Martín. No pudiste llevarle la taza de café a Otilio Valle. Sí. Sí. Pero eso es otra cosa. Es la misma, Celia. Es la misma. Tú haz lo que te digo y a su debido tiempo vendrá lo bueno. Bueno, vete pa' la cocina con las mujeres. Sí, sí. Sí, señor. Sí. Estuve esperando. No me dijiste que no venías a cenar. Pues nadie sabíamos que don Martín nos iba a dar de cenar. Luego que terminó la junta en la bodega, nos hizo pasar a la casa y allí en el patio estuvimos cenando una carne asada con tortillas calientes que... Bueno, me harté. A ver si no te hace daño. No. Era carne muy buena. Yo creo que don Martín ordenó que mataran algún ovillo de lo de él. Muy suave, muy rica. Con un chile de puro quipín del monte. Lo que pasa es que cené mucho. Pues no te acuestes inmediatamente. No, ya es tarde. Pero voy a reposar un poco. ¿Quiénes fueron? Pues los de siempre. Además de don Martín, don Otilio Valle, don Tomás Arriaga, don Ramón Cepeda, Braulio Reina, Carlos Rentería, Protasio Vázquez y Porfirio Cadena. ¿Porfirio? ¿Porfirio? Sí. ¿De qué te asustas? ¿Va a ir a la reunión? Don Martín lo invitó. ¿También a la cena? No, a la cena no se quedó. Se fue antes de que don Martín nos dijera que pasáramos a su casa a cenar. Si lo invita, creo que le hubiera dicho que no. ¿Por qué, mujer? Porque es capaz de envenenarlo. Hombre, no digas eso, hombre. Las mujeres son muy amantes de exagerar las cosas. Se trata de reconciliar a todos los asentados con Porfirio para que no haya dificultades. Parece que no conoces a don Martín. Esos son sus métodos. Esos han sido toda su vida. Cuando no puede con un enemigo, se lo conquista. La reconciliación, ¿eh? Y de repente algo le pasa a esa persona, sea quien fuere. Que se cuide, Porfirio. Creo que me voy a acostar porque estoy cayéndome de sueño. Pero tú estás equivocada, Amalia. La idea es hacer las paces con Porfirio. Y ya se ha conseguido. Todos están de acuerdo. Se acabaron las dificultades. Ojalá. Yo como santo Tomás, ver para creer. ¿Qué le pasó a don Otilio Valle cuando fue a visitar a Porfirio, escondidas de don Martín? Por poco lo macho. Pues asómbrate. Esta noche estuve en la casa de don Martín muy contento tomando café. Eseo. Tengo que tener cuidado con esta vieja condenada porque quién sabe de dónde vendrá estas horas. Celia. Porfirio. ¿Qué haces aquí? Te estaba guardando. ¿A mí? Sí. ¿De dónde vienes? De la casa de don Martín. Sí, ya. Tú no te quedaste a la cena. Cenaron todos en la casa después de la junta. ¿Y por qué tenías que estar tú allá? Doña Elisa, la mujer de don Martín, es mi madrina. No más que a él nunca le digo padrino. Ella me mandó decir que fuera hora en la noche a ayudarles porque iba a dar de cenar a los hacendados amigos de don Martín. Por eso fui. ¿De allá vienes? Sí. Estuvo en la cena don Otilio Valle. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué preguntas solo por él? Porque don Otilio es el único amigo mío entre toda esa gente. Don Eliazar, el encargado, también puede que sea, pero ese se creye de don Martín y don Otilio no. Pues ahí estuvo. Cenó. Sí. Y tomó café. Sí. Celia. Vamos pa'l ranchi. No. Vamos. No puedo. Rufino está ahí en casa. No, no está. Yo estuve tocando y no salió Naiden. Ay, eso crees tú. Rufino no fue a la junta porque supo que ibas tú y te tiene miedo desde que fuimos a buscarte en la tartana. Ahí está en la casa. Pero se dio cuenta de que tú estabas tocando y no contestó. Puedes estar seguro de que nos estás viendo desde la casa. Te necesito, Celia. Pero no puedo acompañarte esta noche, Porfirio. Sería un escándalo. Comprende. Mira, te prometo que mañana voy a dar una vuelta por allá. De veras. Te lo prometo. Hazte pa'cá. Dame un beso. No, Porfirio. Hazte pa'cá. Un beso. Hazte pa'cá. Un beso. Porfirio. Là, Mijo, mijo, te escribo esta carta porque estoy seguro que en tu hotel nomás tú la vas a leer Los hacendados se juntaron anoche, encabezados por don Martín Sías Y me invitaron pa' que estuviera presente Ellos quieren hacer las paces conmigo Quieren que me quede a trabajar las tierras del ranchito Y todas las que yo pueda tener Y entonces, mijo, pues no me voy, me quedo ¿Qué clase de palabra tiene este hombre? ¡Caray! Aquella entrevista con los hacendados revivió en el bandido el anhelo que lo había empujado hasta su tierra natal El deseo de descansar, de ponerse a trabajar y a olvidar Pero claro que al joven Alejandro le cayó la noticia como una bomba Victoria Tengo que ir a ver a Porfirio al ranchito Pero no quiero que Janet sepa que fui para allá Le dices que no la veré hasta mañana Porque ando ocupado en el asunto ese del negocio que quiero establecer Está bueno ¿Pasa alguna cosa mala, Alejandro? Claro que sí, Victoria Pero no puedo explicártelo ahora Le dices eso a Janet Y si te hace preguntas, procura que no sospeche que voy al sur Un día podría saber la verdad Era mejor que se lo dijera, Alejandro ¿Decirle qué? ¿La verdad? ¿A Janet? Sí No, nunca Pasa Si un día lo sabe por otro conducto Va a ser como una catástrofe No lo sabrá jamás Alta tu vuelo, paloma Hasta el crestón de la sierra Y a todos diles que ha vuelto Este porfirio cadena La vuelta del bandido Por esta estación y a la misma hora Siga escuchando los emocionantes capítulos de esta nueva serie rural mexicana Del escritor norteño Don Rosendo Ocañas Muchas gracias Gracias por su atención Vuela, vuela, palomita A la región destruido Y a todo el pueblo le avisa Que está de vuelta el bandido ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video